No sabes, la séptima temporada de la Isla 2023 ha venido de menos a más y gracias a la etapa de profusión, las polémicas entre ambos equipos han estado a la orden del día. Ahora los fanáticos en redes desean saber cuál de los dos bandos lograría obtener el juego por la salvación, el cual es sin duda uno de los más importantes de este reality show. Será este jueves 12 de octubre, así es mi gente, cuando los integrantes de la Isla 2023 disputen el juego por la salvación, el cual se llevará a cabo a fin de conocer el nombre del equipo que durante una semana más se mantendrá completo en este desafío en Turquía. Si quieres conocer más al respecto aquí te contamos, y es que de acuerdo con información entregada por el portal desde la cuna, el cual es experto en revelar spoilers de esta séptima temporada de la Isla 2023, el equipo que obtendrá el triunfo en el juego por la salvación será nada más y nada menos que el de los desconocidos, quienes de nueva cuenta volverán a superar sin demasiados problemas a su rival. Y es que vale mencionar que los desconocidos han tenido una semana que ha rozado la perfección, la hecha que podría comprobarse este jueves 12 de octubre de 2023. De cualquier modo, no, no lo podemos perder. Irving, hay que decir, también integrante de los rebeldes, tuvo una pequeña lesión el martes pasado después de una dolencia que sintió en la pantorrilla derecha. El líder de los verdes asegura estar bien, por lo que tiene en mente mentir sobre su estado real de salud con el fin de que los demás miembros de su equipo, especialmente Andrés y Julieta, realcen esfuerzos toda vez que considera que han dado muy poco para su grupo. ¿Tú qué opinas? ¿Verdad? La mentira, hasta aquí la nota, Express Noticias.